Vladimir Putin y Joe Biden han puesto un primer hito en su relación con un acuerdo nuclear, el nuevo START. Los presidentes ruso y estadounidense han decidido prorrogar cinco años más este tratado de control de armas de alcance intercontinental, que limita tanto las cabezas nucleares como los sistemas balísticos de ambas potencias, dueñas del 90% del arsenal nuclear del planeta. Prorrogar el nuevo START garantiza que tengamos límites verificables para los misiles balísticos intercontinentales y otras armas, evitando así una carrera armamentística nuclear potencialmente desenfrenada, dice el portavoz del Departamento de Estado. El tratado nuevo START fue firmado en 2010 por los entonces presidentes Barack Obama y Dmitry Medvedev. Hoy es el último que queda vigente entre las dos potencias nucleares después de que la administración Trump decidiera retirarse de otros dos acuerdos del mismo tipo. Su prórroga supone un buen comienzo para una relación entre Biden y Putin que se presenta complicada. El nuevo presidente estadounidense ya ha advertido de que su homólogo ruso debe rendir responsabilidades por lo que ha denominado como acciones imprudentes y conflictivas. Entre los puntos de fricción, la implicación rusa en un hackeo masivo de agencias estadounidenses y el encarcelamiento del líder opositor Alexei Navalny.